¡Qué un día excelente para un exorcismo! Una película que en su momento dio mucho miedo Yo cada vez que la veo todavía me da bastante miedo No por los efectos especiales y no por la historia Pero no me iba a imaginar yo que el libro iba a ser mucho más tenebroso Hace unos días escuché un audiolibro Se llama El exorcista edición del 40 aniversario O sea que es del 2011, hace 10 años ¡Ah, qué casualidad! El primer libro se publicó en 1971 50 años, ¡wow! En esta versión del libro, que es un audiolibro Es leída por el autor La entonación, la forma de hacer énfasis en las palabras Un audiolibro muy bien hecho, la verdad Lo que más me dio miedo fue el momento de... Bueno, primero comenzamos desde el principio El exorcista trata sobre la historia de una niña de 11 años Que es supuestamente poseída Digo supuestamente poseída porque a lo largo de la historia Se dan diferentes conceptos e ideas por parte del autor Debatiendo a favor o en contra de la idea De la posesión Es decir, que una fuerza externa Tome posesión del cuerpo de una persona En este caso, un demonio que toma posesión de una niña Esta película trata sobre esta situación Que una niña se puso a jugar con la ouija Si no sé mal Yo pienso que la ouija ha merecido mal nombre Por esta situación, ¿verdad? Porque en principio era un juego de jazgo Si no sé mal Pues en esta historia Un sacerdote jesuita Es solicitado por la madre Que es atea Que no sabe qué hacer con la niña Porque no tiene apariencia Ni forma de interactuar con ella Como su hija Como su preciosa y pequeña hija Le hace muchos estudios Y no se llega a ningún tipo de veredicto De por qué tiene esta condición actual Tomé el cálculo y el título del libro Que se llama El exorcista 80% del libro Aparte del principio Del puro inicio, ¿verdad? Del menos del 1% Existe el exorcista Entonces en el primer 80% Tenemos al sacerdote este Y a esta familia Investigando E intentando Ver qué hay de mal ahí Qué se puede hacer para ayudar A la marca del 80% Aparece el exorcista en sí Que es otro sacerdote Este sacerdote Que llega a ser de exorcista Es de apellido Merrin Entonces cuando el demonio O la fuerza que está poseyendo Esta niña Detecta que ha llegado a la casa Primero comienza un gran silencio Y luego el autor dice así En forma Fuerte Nunca había escuchado a un A un lector de audiolibros Decir con toda la fuerza El apellido En este caso Merrin Pero lo hice con una fuerza Y un Se sintió pero Alucinante eso Como reconociendo Al rival Al desagradable rival Que al fin se muestra Eso estuvo Tenebroso Para mí Pero lo que realmente Me dio más miedo Es que En la portada del audiolibro Está el nombre Leído por el autor Y El nombre de una mujer Entonces cuando el primer sacerdote A pedido Carras Está investigando Sobre Sobre la niña Él nunca la conoció Antes de que Empezara el problema De la posesión Entonces nunca la había escuchado Cuando pone una cinta Una voz De niña Según lo que encontré La mujer que lo leyó Pues es una persona grande La verdad Pero al fin de cuentas Los actores de voz Pueden modificar Y modular su voz Los que son buenos ¿Verdad? Y ahí estaba La voz de una niña Tan Me la imaginé De lo más Pequeñita De lo más inocente De lo más Contraria A la voz Que el autor Le había estado dando A la niña Y en estado poseída Cuando la escuché Me dio un escalofrío Tan grande Bueno La historia en sí Es fenomenal Al menos A mi punto de vista No creo que haya Que ha pasado de moda Esta película De hecho me puse a investigar Y ahí Hubo Una serie de televisión De dos temporadas Que parece bastante buena Una serie de televisión Siempre va A alargar Los temas Y va a crear Temas más Complejos Y más Complicados Para que haya Más drama Más tensión Y más episodios ¿Verdad? Pero Lo del libro Es una historia Autocontenida Que nos relata Los Se dice que El alma Torturada Del sacerdote Este Carras Lidiando Contra El alma Que está siendo Torturada De una Pequeña niña Pero El autor No escribió Solo ese libro Del tema Sino que también Escribió una secuela En el primer libro Existió un detective Que estaba investigando Una muerte Muy rara Que más bien Olía a homicidio Habían matado A un hombre Y él lo estuvo Investigando ahí Y este detective Fue como un personaje Secundario Pero En este En esta secuela Que se llama Legión Recordando Ese pasaje De la Biblia Donde Dice Dice Jesús Que le pregunta Cuál es el nombre Y La persona poseída Le dice Que es Legión Porque Son muchos No es solo uno Sino que es un montón Entonces el tema Viene de que Han pasado años Después de todo esto Y el Sacerdote Pues supuestamente Fue enterrado De toda la cuestión Y el detective Sigue haciendo su trabajo ¿Verdad? Pero Detecta Empieza a detectar Ciertos asesinatos Extraños Eh Historia corta No es lo mismo Como El exorcista Sino que Esta es una historia De detectives De estar Deduciendo Eh En base a A las pistas O con base a las pistas Eh De quien es el culpable Obviamente En este caso El detective No la tiene tan fácil Porque El culpable No es una persona Sino que es una Una legión De culpables Que se manifiesta De diferentes De diferentes formas Con todo y todo El segundo libro No hay que Leerlo Como que si fuera Una Secuela Directa No vamos a esperar Eh El drama Que se genera Con la posesión O el drama Que se genera Con el exorcismo Que se aplicó Sino que aquí Es un poco más De De seguir el rollo Al detective Que más que un detective A veces parece Profesor de filosofía Por todas las cosas Que Que pasa Diciendo Es Es un detective Muy Pero muy culto Pocos Profesores Tendrían la Eh La inteligencia O las cosas Que sabe O que demuestra Saber el personaje Pero si Vale la pena Leerlo Por las cuestiones Que acabo de mencionar De los puntos Filosóficos Que el autor hace A través del detective Y De otros personajes Durante El libro El libro Gracias por ver el video.